¿Qué es la elección de Segovia? El número dos por Segovia será otra persona distinta al del día 20 de diciembre y por lo tanto eso es algo positivo que desde el partido vemos en Segovia. El resto de las listas yo creo que no va a haber ningún tipo de cambio. Las dos fuerzas políticas mayoritarias en esta provincia, el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen unos electorados muy consolidados. Y no creo que la unión de las izquierdas más extremas como se ha producido en el caso de Podemos o de Izquierda Unida vaya a cambiar el panorama representativo de la provincia, ni para el Congreso ni para el Senado.